El Salmo 16 dice El Salmo 16 dice En mi derecha nada me hará caer, por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Entonces, quería empezar con ese Salmo porque ese es uno de los Salmos mesiánicos, es uno de los Salmos los cuales nos están dirigiendo hacia Jesús. Nosotros, si leemos el Antiguo Testamento con Jesús en mente, podemos leer de momento en momento, podemos encontrar que el plan de Dios ha estado escrito desde el principio. Prácticamente desde la primera página de la Biblia hasta la última, en cada momento encontramos un ejemplo de Jesús. Encontramos el plan que estuvo establecido desde el principio, encontramos que todo lo que Dios ha prometido, no lo ha prometido desde un principio y desde un principio, Él ya sabía que iba a pasar. Vemos como Jesús y la vida de Jesús y cada cosa que Él hace, se ve prometida, se ve profetizada antes. Y lo vemos en todos lados de la Biblia. Yo decidí que lo más atrás de lo que voy a ir va a ser a números. Pero igual, esos son miles de años y miles de años vemos imágenes de que vemos que Jesús ya estaba ahí, que Jesús ya estaba predicho, que Jesús ya nos estaba contando y ya nos estaba preparando. Y estaba preparando al pueblo de Israel. Y por diferentes razones vemos de que ahí hubieron choques. Vamos a empezar con Lucas 24, con el camino a Emaús, así se llama la sección, porque estaban en camino a Emaús, claro. Y esto es ya después de la crucifixión y que no han encontrado el cuerpo, que fueron las mujeres a la tumba y no han encontrado el cuerpo, sino que han encontrado vendas. En realidad, empezaré no en el 13, donde estaba pensando empezar, pero en el 12, para tener un poco más de contexto. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asombró y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Y déjenme pausar ahí un segundo, porque nosotros hemos leído la historia y sabemos qué pasó. Y sabemos qué Jesús había dicho en tres días. Y lo habló en diferentes maneras. Pueden botar este templo y yo en tres días lo volveré a construir. Dijo que el Mesías, que el Hijo del Hombre iba a caer o tenía que ser muerto. Y ahí cuando Cabal Pablo, no digo Pedro, le dijo, no sea así, Señor, pero que regresaría en tres días. ¿Y qué están haciendo tres días después? Aquí los doce y todos los discípulos de Jesús. Pues fue Pedro a encontrar la tumba vacía. ¿Y qué sintió? ¿Acaso empezó a alabar? Gracias a Dios, ¿ha regresado? No. Qué extraño, ¿no está ahí? Entonces, miremos qué están haciendo otros dos. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado de Maús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizabajos y uno de ellos, llamando Cléfolas, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se referiría a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron. Quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya casi es noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Y continuamos aquí en pedacitos. Se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los once y los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón. Entonces, otra vez, vemos que aquí Cristo, Él ya tenía el plan, ya lo tenía en mente. Lo vemos aquí claramente en el 25. ¿Qué torpes son ustedes? les dijo. ¿Qué tan tardos de corazón es para creer todo lo que se les ha dicho de los profetas? Aquí esta frase no está diciendo todo lo que yo les he dicho, no está refiriéndose a sí mismo, no está diciendo todo lo que yo les prediqué a ustedes, sino que está diciendo lo que han dicho los profetas. Tal vez ustedes no sabían esto, pero el libro de los profetas era los últimos libros del Antiguo Testamento. Los profetas solían ser un libro y no, como lo conocemos ahorita, dividido en varios diferentes libros dependiendo por el profeta. Los profetas mayores y los profetas menores solían ser los profetas. Entonces, todo lo que habían dicho los profetas. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se referiría a Él en todas las Escrituras. Yo creo que ahí lo que nos está dando Jesús es permiso. ¿Para qué? Para buscarlo en todo lo que se referiría a Él en las Escrituras. Y aquí el texto clásico al que nos vamos es Daniel, usualmente. Porque con Daniel hay algo muy particular, que hay una profecía donde nos da específicos. Nos da específicos de verdad, nos da semanas y nos da fechas. Y si nos vamos desde Daniel, donde vemos esa profecía en particular, y contamos todos los años, caemos casi donde está Jesús. Y eso lo ven muchas personas diciendo, ah, entonces no era Jesús. Y esa es usualmente la objeción a irte con Daniel. Ahora, si ves que es un año en la Biblia, que no son 364 días, punto algo, sino que son 360 días y usas esa medición, si llegas exactamente a Jesús. Y aquí entramos en una de esas pequeñas, en una de esas objeciones de que vemos, de por qué no todos los judíos solo hicieron la mate y dijeron este año. Bueno, pues en los diferentes escritos rabínicos, los diferentes escritos judíos, hay una maldición que pusieron los rabís hacia cualquiera de que trate de buscar, trata de leer a Daniel 9, donde dice que sean desechos los huesos de todos aquellos que tratan de calcular los tiempos del fin. Y con eso bloquearon a los judíos de estar buscando y tratando de entender qué son estas fechas. Pero bueno, eso me estoy saliendo de mi tema. Lo que aquí nos está dando Jesús entonces, nos está dando una manera de cómo buscarlo. O cómo Él explicó lo que estaba pasando. Lo que hizo Jesús acá, empezó hablando acerca de la necesidad de la cruz. Qué torpes son ustedes, les dijo. Tardos de corazón para creer todo lo que habían dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Acaso ustedes no lo leyeron? ¿Acaso no entendían? ¿Acaso ustedes no lo han buscado? Porque muchas veces nos cuesta buscarlo. Los profetas son difíciles de leer. Y muchas veces hasta sentimos como que estamos en esos tiempos. Pero es algo que buscarlo. Luego que hizo Jesús, comenzando por Moisés y los profetas, explicó las referencias sobre Él en todas las Escrituras. Fue al texto. Y solo después de haber explicado el texto y que ellos sintieron en su corazón, cuando ya sabían dentro de su corazón, no ardían sus corazones dentro de ellos. Al oír la explicación del texto, solo entonces fueron abiertos sus ojos. Entonces, vayamos ahí. Nosotros entendemos la necesidad de la cruz, pero creo que la tenemos que entender en el contexto del texto. Entonces, vayamos de una vez a Lucas 4. Lucas 4, 3. Lucas 4, 14. Para ver qué nos dice Jesús. Porque aquí, miren, si pudiéramos cambiar esta serie entera por lo que les dijo Jesús ahí a los dos en el camino de Maús, estaríamos felices. Pero como no podemos, busquémoslo en otras partes a ver dónde más nos habló acerca de esto. Y aquí, en Lucas 4, encontramos de que Jesús está entrando en Nazaret, 4, 14. Está regresando a Galilea en el poder del Espíritu. Entonces, lo voy a leer. Lucas 4, 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró a la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó para hacer la lectura, y se le entregaron los libros del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad de los cautivos, y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el daño del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Entonces, leemos uno más. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Y aquí Jesús continúa hablando, y continúa explicando, y ellos todavía no se habían dado cuenta de que él estaba hablando de sí mismo. ¿Qué él estaba diciendo? En Isaías, lo que Isaías estaba diciendo, soy yo. Miren, aquí estoy. Se está cumpliendo hoy la profecía. Se está cumpliendo hoy la palabra. En sus oídos se está cumpliendo lo que estaba escrito. Pero ellos solo estaban impresionados. Dieron su aprobación por lo que para ellos eran hermosas palabras. No era hasta que Jesús les explicó, que es la próxima mitad de ese pasaje, que ellos se enfurecieron. ¿Cómo así que este hijo de José, lo conocemos desde que era bebé? ¿Cómo así de que él se cree? ¿De que él nos va a decir que él era? ¿Que él fue de el que Isaías estaba hablando? Isaías, no nos podemos imaginar, es uno de los grandes profetas de Israel. Es uno de los que anunciaba el fin. Y ellos sabían de lo que estaba hablando. Nosotros a veces no entendemos muy bien la cultura del momento. No entendemos muy bien qué estaban pensando ellos. Ellos estaban esperando a un Mesías. Ellos se sabían todas estas cosas de memoria. Y ellos no se hubieran quedado en ese pasaje, pero se recordarían del resto del pasaje. Al decir, esto se cumple, Jesús no solo está hablando de eso, pero está hablando del pasaje entero. Entonces vayamos al pasaje entero. Isaías 61, 1 al 6. En Isaías 61, vamos y leamos la parte de que Jesús ya nos leyó. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. A pregonar el año del favor del Señor. Y ahí se queda Jesús, pero continúa el pasaje. Y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaños. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Y continúa hablando bien acerca del pueblo de Israel. Pero Jesús no habló de eso. Jesús dividió el pasaje a la mitad, lo dividió de tal manera que ni siquiera nosotros, de que los versículos y los capítulos, esos son añadidos modernos. La verdad, hasta los espacios y los puntos y las comas son añadidos modernos. Antes se escribía de ida todo, entonces era más difícil de leer. Pero ellos sabrían este pasaje y sabrían de que Él los dejó a medio camino. Que no dijo, hoy se cumplirá la restauración de Israel. No habló de eso. Y podemos saber por qué, si sabemos más de la Biblia y entendemos de que Daniel nos habla y no me voy a ver a Daniel, parte de mi mensajera de Daniel, por eso me estoy tirando tanto hacia allá, pero no vamos a ir a eso hoy. Porque Daniel nos dice que cuando sea el día del Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, que Él vendrá cuando estarán en 70 semanas después de la orden de reconstrucción. Pero luego caerá de nuevo la ciudad y luego habrá otra vez una reconstrucción. Pero no hemos llegado ahí. Y Jesús sabe de que no hemos llegado ahí. En ese momento cuando Él dice hoy se cumplen estas palabras, sabe de que no se han cumplido lo demás, que lo demás viene a futuro. Y nosotros podemos saber de que esto fue escrito 600 años antes, si no más. No sé Isaías, 600 años antes. Entonces, al decir esto se está cumpliendo hoy, cuando ellos esperaban, no solo el cumplimiento, no solo que el Mesías regresaba y era un rey terrenal y reconstruía todo y mataba a todos los que habían invadido y ponía a los israelitas, no solo como, miren, les voy a seguir leyendo la parte. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes y los campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Para ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios, se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. No les está dando esa restauración, no les está dando el regreso al poder de que ellos esperaban de que el Mesías iba a ser. Les está diciendo, hoy lo que se cumple es de que el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar la libertad de los cautivos y libertad de los prisioneros, a pregonar el daño del favor del Señor. Ese era el daño del favor del Señor, pero no venían con él las grandes riquezas, las grandes, el gran alivio, la restauración que esperaban de él. Entonces, ¿qué pasa? Lo sacan de ahí, pero ahí la frase que tan importante de que tenemos que tomar nosotros y poder tomar para el resto del Antiguo Testamento es cuando Jesús nos dice que ahí se cumple la palabra y tenemos que estar buscando dónde más se cumple la palabra. Y vamos a regresar al Nuevo Testamento para encontrarnos otra vez con las pistas de que nos ha dejado por aquí Jesús. En Juan 3, 9 al 21. ¿Dónde estamos? Juan 3, 9. Aquí Jesús le está hablando a Nicodemo y otra vez estoy regresando al Nuevo Testamento para buscar las pistas de que nos dejó Jesús para estarlo buscando hacia atrás tanto como para adelante. Pero eso viene en un minuto. Entonces, Juan 3, 9. Y aquí, solo para que agarren el contexto, Jesús acaba de decir, el viento sopla por donde quiere y si oyes y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo que nace en el Espíritu. Ese es el 8. Entonces, empezando con el 9, Nicodemo replicó, ¿Cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Respondió Jesús, te digo con seguridad y verdad que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer de las que hablo si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente del desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, déjenme ver, hasta el 21. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y nos acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, en este pasaje Jesús nos está otra vez aclarando porque Él está ahí. Nos está diciendo claramente que Él es el Hijo del Hombre y no solo eso, pero que Él viene del cielo. Él se dice a sí mismo el Hijo del Hombre y nos está diciendo que el Hijo del Hombre viene del cielo y de que Él nos está tratando de explicar todo, pero apenas entendemos las cosas terrenales. ¿Cómo vamos a entender las cosas del cielo? Todo es difícil, todo es difícil de entenderlo para estas personas, de que no creen porque lo que ellos entienden de que es el Mesías es otra cosa completamente distinta. Están esperando de que venga un Rey victorioso cuando lo que viene es Jesús y ellos no lo logran ver. Sus mentes están tan tapadas como sus ojos estaban en el otro pasaje. Pero aquí yo, en lo que me voy a enfocar, mientras que me pudiera enfocar en la idea del Hijo del Hombre, nos iremos a Moisés en el versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y nos explica cómo así y por qué pasa eso en el resto del pasaje que ya leímos. Pero vayamos a Números 21 para encontrar el pasaje de la serpiente. Y ya casi, aquí estamos. Números 21. Del 4 al 9. Es un pasaje relativamente corto. Los israelitas salieron del Monte Or por la ruta del Mar Rojo bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos trajeron ustedes de Egipto para morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Estamos hartos de esta pésima comida. Y solo para que tomemos esto en cuenta, esa pésima comida era el maná de que caía del cielo. Nos podemos imaginar de que sí, después de mucho tiempo ya se habían cansado de maná. Pero están en medio del desierto. Están viviendo milagros. Y del mismo tiempo se impacientaron y empiezan a hablar mal acerca de Moisés y de Dios. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo hemos pecado contra el Señor y contra ti y ruégala al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Dos puntos más de que quiero de que tomemos de esto. No necesitaban adorar a la serpiente. Adorar a la serpiente no era necesario lo que era necesario era verla. No más. Ahí estaba la cosa ¿verdad? Una serpiente de bronce y la miraban y al verla eran sanados podríamos decir. Básicamente no se morían. Ese es el otro punto. Dios no echó fuera a las serpientes. No y algo que tomar de las serpientes aquí dice serpientes venenosas en esta en esta versión si lo tomamos del del lenguaje si no lo traducimos a español tenemos de que son serpientes más como serpientes de fuego y así son como son descritas serpientes de fuego no literalmente que estén en llamas las serpientes sino que podemos decir que o este que el veneno cuando te mordía se sentía como que estabas en fuego o que el color de las serpientes eran era algo irradecente eran color de fuego aquí estas serpientes venenosas mordían al pueblo y el pueblo se moría y se sentían como que se estaban quemando cuando las mordía la serpiente y que era entonces lo que fue necesario era necesario poner una serpiente de bronce en un asta en un madero para que todo aquel que la viera no muriera tal vez todavía sufrían tal vez todavía eran mordidos constantemente por estas serpientes pero volteabas a ver y encontrabas de que aquí estaba el madero con la serpiente y vivías muchas veces nosotros creemos de que si vas a Cristo si vas y lo buscas y lo encuentras si solo volteáramos a encontrarlo todo sería bueno todo se nos quitaría todos nuestros males ya no tendríamos eso el efecto de la mordida de la serpiente pero no es así eso no es lo que nos está diciendo este pasaje el pasaje cuando lo tomamos y entendemos de que Jesús nos dijo como la serpiente tenía que ser levantada también debe ser levantado el hijo del hombre y entonces tomamos de ahí que este es un símbolo de Cristo este es el símbolo de Jesús en el antiguo testamento y este es el más atrás donde estamos miles de años para atrás vemos de que ya se había levantado la serpiente ya se había levantado el símbolo que era necesario para que la gente viera y viviera no para que fuera dejada de ser mordida por la serpiente para que se curaran sino simplemente para que no murieran si una serpiente elevada en un madero podría salvar aquí al pueblo que más podría ser Jesús en tu vida si sólo volteéramos a verlo si sólo creyéramos que está ahí nosotros ya no tenemos el madero que ha sido levantado Cristo fue levantado en un madero y vemos en Levítico todos aquellos de que son levantados en un madero son malditos por Dios Jesús fue hecho maldición para nosotros porque Él siendo maldición lleva consigo todos los pecados del mundo y ahí derrota esa maldición derrota la maldición de la ley que la ley hace maldición y la maldición de la ley es muerte entonces en Él se llevan los pecados y aquí vemos de que el plan ya está activo lo vimos de que el plan ya estaba activo de que ya todos estaban moviendo en Isaías pero aquí nos vamos hasta más atrás y vemos de que el plan estuvo activo desde el principio podríamos ir a Dan y Eva y encontrarle que el plan estaba activo de que ya estaba todo en orden ya todos estaban caminando hacia donde tenía que estar caminando entonces continuemos con esto porque Jesús vino aquí para cumplir la palabra y aquí vemos de que se está cumpliendo estas serpientes venenosas pueden morder al pueblo te pueden morder a ti y a mí pero si solo volteáramos quedaremos vivos quizás algo lastimados pero vivos entonces continuemos de regreso a buscar a Jesús aquí ya ya en los finales en Mateo 27 donde aquí va a ser Mateo 27 y el Salmo 22 al cual Jesús le hace referencia y espera que todos lo leamos cuando leemos lo que bueno lo pensemos cuando leemos este pasaje de Mateo de que es un pasaje de dolor y un pasaje de victoria entonces Mateo 27 45 45 desde el mediodía hasta la media tarde toda la tierra se quedó quedó en obscuridad como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza Elí Ali llama Sabactini que significa Dios mío Dios mío porque me has desamparado cuando lo oyeron algunos que estaban ahí dijeron está llamando Alías al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja la empapó de vinagre y la puso en la caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera los demás decían déjalo a ver si viene Elías a salvarlo entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu si en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo la tierra tembló y partieron las rocas se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos cuando el centurión que lo cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido quedaron aterrados y exclamaron verdaderamente este es el hijo de Dios este era el hijo de Dios los centuriones lo entendieron los israelitas los judíos de que estaban ahí esperando que sabían de que venía el tiempo de que estaban esperando de que ya pasara la cosa que estaban esperando ahí el Mesías no lo vieron les faltó entendimiento no entendían que estaba pasando vamos a salmo 22 para entender quizás por qué en el salmo 22 dice Dios mío Dios mío porque me has abandonado esta es la explicación de que Jesús esperaba de que ellos entendieran porque me has abandonado lejos estás para salvarme lejos de mis palabras de lamento Dios mío clamo de día y no me respondes clamo de noche y no hay reposo pero tú eres santo tú eres rey tú eres la alabanza de Israel en ti confiaron nuestros padres confiaron y tú los libraste a ti clamaron y tú los salvaste se apoyaron en ti y no los defraudaste pero yo gusano soy y no hombre la gente se burla de mí el pueblo me desprecia cuantos me ven se ríen de mí lanzan insultos meneando la cabeza este confía en el Señor pues que el Señor lo ponga a salvo ya que en él se deleita que sea él quien lo libre pero tú me sacaste y ahí quiero poner una pausa sólo démonos cuenta que las personas que se burlaban de Jesús cumplían la profecía también pero tú me sacaste del vientre matérmulo me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre fui puesto en tu cuidado desde antes de nazar desde el vientre de mi madre mi Dios eres tú no te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay nadie quien me ayude muchos toros me rodean fuertes toros devastan me cercan contra mí abren sus fauces leones que rugen desgarran su presa como agua he sido derramado dislocados están todos mis huesos mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas se ha secado mi vigor como una teja la lengua se me pega al paladar me has hundido en el polvo de la muerte como perros de presa me han rodeado y me ha acercado una banda de maldados me ha traspasado las manos y los pies pueden contar todos mis huesos con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes pero tú Señor no te alejas fuerza mía ven pronto a mi auxilio libra libra mi vida de la espada mi preciosa vida del poder de estos perros rescátame de la boca de los leones sálvame de los cuernos de los toros proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré alaben al Señor los que te temen honrenlo descendientes de Jacob venérenlo descendientes de Israel porque él no no desprecia ni tiene poco el sufrimiento del pobre no esconde de su rostro sino que lo escuchan cuando él clama entonces aquí podríamos terminar pero estoy algo en apuros entonces terminemos bueno no si hay que terminarlo tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea ante los que temen los que temen que cumpliré mis promesas comerán los pobres y se saciarán alabarán al Señor quienes lo buscan que su corazón viva para siempre se acordarán del Señor y se volverán a él todos los confines de la tierra ante él se postrarán todas las familias de las naciones porque el Señor es el reino él gobernará sobre las naciones festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra ante él se postrarán todos los que bajan al polvo los que no pueden conservar su vida la posteridad le servirá del Señor se hablará a las generaciones futuras a un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia y ahí estamos ahí estamos cada uno de nosotros cada uno de nosotros puede leer estas palabras y entender qué es lo que está haciendo Jesús en ese momento qué es lo que ha nacido en ese momento por qué es de que el mensaje de la cruz resuena en toda la Biblia y cómo es de que lo hace cómo es de que mil años antes bueno no es aquí Salmos es David 900 años antes cómo ya estaba escrito cómo David escribe en los Salmos estas palabras y cómo se cumplen cómo Dios ha tocado la historia de momento en momento y cómo estas personas que estaban alrededor de la cruz tal vez algunos de ellos vieron lo que estaba pasando y se recordaron porque ellos no tenían una Biblia ellos sólo tenían su memoria y se memorizaban esos pasajes a Jesús decir Dios Dios por qué me has abandonado ellos bajaron libros y entendí y recordaron este pasaje y sabían lo que estaba pasando tal vez a la mitad se dieron cuenta y se dieron vuelta algunos y dijeron qué estamos haciendo nosotros no somos nosotros los que están aquí no somos esta nueva esta nueva gente de que tomará el reino que será uno con el reino de Dios pero somos los perros y los leones y los toros los que estamos aquí dando vueltas destruyendo aquí lo que se dijo que se iba a destruir entonces aquí vemos como los Salmos nos están dando aquí un mensaje de dolor y de victoria y se ve reflejado esto en el Nuevo Testamento en Mateo en el pasaje que vimos que no es un texto de derrota en la cruz no es un texto donde alguien es elevado en una cruz que es una tortura que es muerte sino que eso fue ese elevado Cristo ese elevado Jesús hecho el Cristo en su victoria ese elevado y esa frase la vemos repetida una y otra vez en el Nuevo Testamento ambos como literal ese elevado Jesús y más metafóricamente pero en esto quiero que nos concentremos en esto lees esto y lo lees sin contexto y todos entendemos de que nos están hablando de Jesús cada uno de nosotros puede leer este texto y darse cuenta de que la la relevancia es real Dios está ahí este no sé por qué siento como que podría ser un mensaje evangelista pero de que no lo trabajamos así la razón de por qué lo trabajamos como un mensaje donde estamos compartiendo dentro con cristianos es porque tenemos que recordar Cristo el mensaje estaba vivo desde el principio y está vivo ahora y está vivo ahora y todas estas promesas que nos está dando Jesús son para estos tiempos son para el futuro Jesús podemos decir se quedó en medio camino de ese primer mensaje y no siguió hablando de Elías porque lo que venía era de venir no era de ser pasado y ahora nosotros estamos viendo de que las cosas se ponen difíciles de que el mundo parece estar volviéndose loco y vemos señales de los tiempos del fin y nosotros tenemos que tener otra vez esto tenemos que recordar tenemos que agarrarnos de esta cruz y decir aquí está Cristo aquí está el Mesías no el Mesías de que vieron ellos que esperaban un rey terrenal que tengamos quiero que se lo pongan en la cabeza como entraba un rey como entraba un Mesías en sus cabezas como lo hacían era como entró César a Roma después de invadir Francia lo que ahora es Francia con lo que hizo el César entró con una espada en una mano y la cabeza del rey del otro en la otra entró con las tenlas más finas con la armadura y con una corona entró seguido por sus soldados soldados de que hubieran podido conquistar cualquier ciudad del mundo entró con carruajes llenos de oro y plata estatuas y cosas preciosas y detrás de él miles y miles de esclavos entró como un conquistador y como entra Jesús a nuestra historia Jesús entra a nuestra historia Jesús entra a la historia de una manera completamente distinta y la victoria de Jesús no se ve como él entrando triunfantemente como conquistador a la ciudad sino que la vemos en la cruz con razón no lo vieron los judíos no lo entendían en el momento pero nosotros lo podemos ver ahora y podemos entender que ya estaba dicho ahora que nosotros tenemos la suerte de estar ahorita y no haber estado allá donde la visión estaba tan cegada y quiero solo terminar con otra lectura aquí es Isaías 53 pero quiero terminar con esta porque no está conectada al resto al Nuevo Testamento como las otras estaban conectadas pero esta creo que es una lectura y es una lectura clásica acerca de cómo Dios estaba preparando las cosas y cómo nosotros podemos leer la Biblia y esto se lo lees a cualquiera a cualquiera que haya entendido algo acerca del cristianismo se lo lees y después le deciste ¿quién estamos hablando? y te van a decir obviamente de Jesús y después le puedes decir mira esto tiene 600 años antes de Jesús si no crees en Jesús aquí no tienes excusa Isaías 53 ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor creció en su presencia como bastago tierno como raíz de tierra seca no había en él belleza ni majestad alguna su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable despreciado y rechazado por los hombres varón de dolores y hecho para el sufrimiento todos evitaban mirarlo fue despreciado y no lo estimamos ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados y gracias a sus heridas fuimos sanados todos andamos perdidos como ovejas cada uno seguía su propio camino pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja enmudecido ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte y nadie se preocupó por su descendencia fue arrancado de la tierra de los vivientes de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores aunque nunca cometió violencia alguna no hubo engaño en su boca pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir y como él ofreció su vida en expiación verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo justo justificará muchos y cargará con las iniquidades de ellos por lo tanto le daré un puesto de los grandes y repetirá el voltín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores aquí vemos el plan de Dios en acción lo vemos 600 años antes de Cristo y no hay duda alguna en nosotros que de eso está hablando Dios en este pasaje cada uno de nosotros puede tomar eso y llevarlo al mundo hace unos días estaba hablando estaba oyendo a alguien que estaba diciendo yo creo en Dios yo creo en el cielo y en el infierno si yo no lo gritaría desde los techos estaría loco y nosotros lo vemos y lo vemos con tanta claridad y lo vemos y nuestros corazones acaso no arden con las palabras no arden con el texto no arden porque Dios nos habla a cada uno de nosotros no somos llenos de Jesús en esto y no entendemos que está ocurriendo en cada momento nosotros tenemos que entender esto y tenemos que vivirlo nuestras vidas son difíciles a cada uno cada uno es un mundo dentro de sí mismo cada uno tiene sus penas tiene sus dolores cada uno vive y le cuesta la vida y cada cosa que hacemos sentimos como que estas dolencias y estos dolores y estos pecados siguen en nuestros hombros pero aquí lo podemos leer y podemos entender que Dios tiene un plan para nuestra vida que Dios tiene un plan para nuestra vida anunciado desde el principio que desde el principio Dios nos dijo Dios nos conoció conoció nuestros nombres y conoció que íbamos a hacer y nos guía a cada uno de nosotros y sabe que si lo buscamos en nuestros corazones y le oramos y le pedimos Dios guíame Dios llévame en tus manos Dios ya tiene un plan activo para nosotros y ha puesto todo lo que necesitamos en nuestro camino con esto con esto terminaré y terminaré con una oración y rápidamente nos moveremos hacia la segunda ofrenda para panes y pescados y solo quiero pedirles a cada uno de ustedes que estas fechas estos días vamos a seguir con esta idea que estamos buscando a Jesús y lo estamos buscando en la cruz y les voy a pedir que cada uno de ustedes lea el antiguo testamento conmigo y lea el nuevo testamento conmigo y busquemos estas nuevas ideas y busquemos a Dios en nuestras vidas porque en estas fechas tan importantes de las fiestas cristianas que muchos de nosotros se nos han olvidado de que existen y agarramos semana santa de vacaciones es una buen es un buen tiempo donde nos podemos llenar a cada uno de nosotros y buscar a Dios porque de eso se tratan estas fechas busquemos a Dios y nos veremos otra vez el 4 de abril para la fiesta de ¿qué es? crucifixión no para una fiesta que nosotros tenemos aquí donde celebraremos a Cristo y su victoria sobre la muerte en la vida de cada uno de nosotros amén amén ok entonces terminaré con una oración Dios gracias por todo lo que nos das gracias porque tú guías nuestras vidas y las has guiado desde el principio porque tú has tenido un plan desde Adán y Eva tú has tenido un plan con Moisés con Abraham tú has tenido un plan con Isaías con los Salmos tú has tenido un plan y no lo dices y nos muestras que nuestras guías que nuestras vidas son guiadas día tras día tras día que tú estás ahí que tu mano se mueve en la historia como la cosa que lo guía oh Dios que cada cosa que ha ocurrido que cada persona que ha vivido que cada ocurrencia ha terminado hoy aquí en la vida de que nosotros vivimos nosotros somos el producto de la historia y la historia es el producto de tu mano oh Dios tú nos muestras de que no importa si es hace 600 años hace 2000 años hace 2600 hace 3000 hace 5000 años Dios tú estás ahí tú estás guiando las cosas para nuestro bien oh Señor y por eso te pedimos oh Señor que no se nos olvide que no se nos pierda en el día tras día que nosotros no seamos incrédulos que nosotros no seamos tontos y que nosotros no seamos aquellos cuyos ojos han sido cerrados porque no podemos ver las cosas que están delante de nosotros Dios guíanos Dios pasa Dios que nosotros pasemos en tus manos Dios que cada uno de nosotros se haya guiado por ti Dios te pido llénanos a cada uno de nosotros para que podamos ser guiados para que podamos ser dirigidos hacia la vida que tú nos has prometido que nosotros podamos ser parte del cumplimiento de tus promesas oh Señor que hoy las hemos leído y entendemos que son para el futuro que Jesús nos ha dicho que esto es para el futuro de nuestras vidas Señor nosotros lo tomamos en nuestras manos y lo declaramos nuestro declaramos que tú guías nuestras vidas que tú nos llenas y que somos tus manos en esta tierra en el nombre de Jesús amén y amén amén